Todos quieren a la prieta Siendo que la prieta es mía Si la prieta me quisiera Con ella me casaría Prietita, cuando me muera Tú me llevas a enterrar Que toque la tierra santa Con la prieta para empezar De lo que te vas, de lo que te vienes, prietita Me levantes en tu linda gotita Tú me llevas como que te vienes, te paso Dada la media vuelta y me das un abrazo La vida de los borrachos Es una vida muy sana Comienzan con el domingo Y acaban con la semana Ya no quiero ser borracho Ya voy a cambiar de vida Ya no tomo en chiquibuites Porque luego se me tiran Porque te vas, porque me vienes, prietita Me levantes en tu linda gotita Porque te vas, porque me vienes, te paso Y dame vuelta y me das un abrazo No tomo en chiquibuites